Termina aquel romance tan divino Te dejo con tu gente favorita Me voy por no estorbar en tu camino Al cabo tú ya no me necesitas No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y pone un mollo negro a mi guitarra Porque ella cuando fuimos tan felices Te dio las más hermosas emociones Solo ella comprendió lo que te quise Y en ella yo compuse mis canciones No quiero ser culpable de un fracaso De rosas tu camino está cubierto En cambio yo me pierdo en el ocaso Y estoy a punto de abandonar el puerto No vuelvas a decirme No vuelvas a decirme que te duele Ni digas que tu pecho se desgarra Acepta cada cosa como viene Y ponle un mollo negro a mi guitarra No vuelvas a decirme que te duele Porque eso sí te juro que me mata Y yo voy a ser feliz si me recuerdas Cuando una vez te lleven serenata